Bueno, ¿marchar o no marchar en pandemia? Definitivamente sí. Les voy a explicar por qué. Primero que ustedes pueden tomar medidas de bioseguridad. Pero fuera de eso, la gente ya no aguanta más. Es primera vez, yo creo que en la historia de Colombia, que tanto los de un lado de la política como de otro, los que se denominan de derecha o de izquierda, y gente que nunca jamás había marchado en la vida, incluso personas que en su momento apoyaran al mismo gobierno que está en este momento, esas mismas personas están en contra de lo que está haciendo en este momento la presidencia. Lo que pasa es que ya es demasiado obvio y es demasiado el descaro. O sea, es que es el colmo realmente. Creo que eso no se ve ni siquiera las peores dictaduras. Yo en algún momento tuve la oportunidad de ir a Venezuela. Ahora en el año 2012 y en la frontera, pues todos esos locales se veían cerrados. Y bueno, una quiebra económica impresionante. Y en este momento veo lo mismo acá en Colombia. Muchos dirán, ah, es que es tema de la pandemia. Pero recuerden que en Colombia estuvo la mayor cuarentena del mundo. Estuvimos como seis meses encerrados. O sea, fue el país con la mayor cuarentena del mundo, pero a pesar de eso era uno de los países con la tasa de mortalidad más alta. Y era porque encerraron a todo el mundo, pero no le dieron posibilidades a la gran mayoría de la gente de que se pudiera sostener económicamente. Pues si no hubieran encerrado y a las personas más vulnerables les hubieran dado una renta básica para que pudieran sostener de un salario mínimo que muchos lo propusieron, hubiera sido posible. Dijeron que no había dinero para eso, pero, oh sorpresa, hace como un mes se gastaron 14 billones de pesos en 26 aviones de guerra. Hay muchas personas que han dicho, no, eso era necesario. Yo respeto el que piense así, la verdad me asombra, pues que una persona defienda que se gasten la plata en unos aviones de guerra. Y lo justificaron que porque Venezuela no se iba a atacar, todo eso, realmente hay que ser menos ingenuo. Es decir, el gobierno empezó a través de sus propios medios de comunicación, porque los medios de comunicación, las noticias, todas les sirven al gobierno a decir que es que se nos iban a meter los aviones rusos y a mostrar noticias para convencer a la gente de que era necesaria esa compra de 14 billones de pesos en aviones de guerra. Pero no fueron capaces de gastarse unos 2 billones de pesos que valía la renta básica para las personas durante unos 3 meses para, digamos, ayudarles a estas personas que perdieron su empleo. O sea, se quebraron cientos de empresas, cientos de miles de empresas en todo Colombia y el gobierno en vez de ayudar a los empresarios y ayudar a las personas que habían perdido su empleo, a los desempleados, pues se gastó la plata en aviones de guerra. Entonces, ese fue el primer descalabro y ya habían hecho una reforma tributaria. Recuerden que en este gobierno se pasó del IVA del 16 al 19 por ciento y cosas de esas. ¿Y cómo es posible que no haya sido suficiente? Y fuera de eso, quieran poner esta reforma tributaria en medio del tercer pico de la pandemia y en el momento donde hay más mortalidad en este momento. Y ese dinero obviamente no va a ser para de hacer invertido en salud. Vemos cómo se está gastando, digamos, la plata del gobierno descaradamente cuando yo compartí un video de un compañero que se llama Víctor Correa, un amigo que estuvo en el Congreso hace tiempo, que fue congresista, donde él comentaba y explicaba cómo ese video casi nadie lo vio, pero ojalá se lo vieran. Ahí está mi perfil, el Mauricio Flores. Entonces, aquí en este mismo perfil, donde estoy haciendo este video, donde él explica cómo el gobierno sin afectar el bolsillo de los más pobres, sin poner el IVA, porque el IVA siempre va a afectar a los más pobres. O sea, una persona rica, si, digamos, le ponen IVA a los huevos, que no son a 1.800, si le ponen IVA a los huevos, el pobre, el asalariado, es el que más va a haber afectado ese, digamos, impuesto. O sea, va a haber más afectado. En cambio, el que se gane, pues, 10, 20, 30 millones, no le va a importar si... Es más, no se va a dar cuenta si le pusieron IVA o no le pusieron IVA a los huevos. El que se gana el salario mínimo, sí se va a dar cuenta si le pusieron IVA a los huevos. Porque es que hay unas organizaciones como Justicia Tributaria en Colombia que han propuesto una serie de impuestos que, digamos, los pueden pagar personas que tienen altos ingresos. Y no estoy hablando entonces de que se acaben los ricos, nada. No estamos hablando de lucha de clases ni nada de esas cosas ideológicas. Yo en ese tema no me meto. Sino que simplemente hay unos sectores de la economía que pueden pagar más impuestos sin verse afectados, sin inicia la quiebra, sin cerrar. ¿Cierto? No estamos diciendo entonces que le quiten toda la plata a los bancos porque eso es una locura, eso ya es populismo, eso es estúpido. Por más que nos caigan mal los bancos, todo el mundo necesita de los bancos. Alguna vez, alguno de nosotros ha ido a un banco a pedir un préstamo, entonces no podemos decir que tampoco que cierren los bancos y repartan la plata. No estamos hablando de eso, sino que pueden poner unos impuestos a ciertos sectores de la economía y sin verse estos sectores afectados, no van a afectar a los sectores populares. Entonces, les invito a que vean ese video donde se explica cómo pueden recabar hasta 100 billones de pesos sin afectar el bolsillo de los más pobres. Mientras este gobierno se está gastando la plata en aviones de guerra y pretende ahora con estos aviones que pagarían 14 billones de pesos, pretenden recoger unos 24 billones con esta reforma tributaria. O sea, no hubieran tenido que hacer, digamos, una afectación tan grande como lo que proponen en este caso si no hubieran comprado, digamos, esos aviones de guerra que de hecho no eran necesarios porque ya habían unos aviones, sino que simplemente querían poner unos aviones como más modernos y todo ese tema. Lo otro es que es increíble que inclusive hasta el propio partido de gobierno está en contra. Hasta el mismo, no voy a decir el nombre del señor, hasta el mismo innombrable está en contra del mismo al que él puso. Porque él mismo lo puso y no fuera por él. Porque hace años ni siquiera nadie sabía quién era Iván Duque. Nadie sabía absolutamente quién era ese señor. No tenían la menor idea. Entonces, él dice que va contra viento y marea a presentar esa reforma tributaria y por eso vamos a marchar mañana con las medidas de bioseguridad, con tapabocas, con distanciamiento social, pero nadie nos va a detener. Me asombra que acertó crees alternativos, o por ejemplo, que había Lopas allá en Bogotá, está diciendo que no vayamos a marchar. Cuando ella era cuando, antes de ser alcaldesa, la que más apoyaba, digamos, por ejemplo, el tema de la consulta anticorrupción y apoyaba otro tipo de cosas. Me da lástima como muchos de los que son supuestamente los sectores alternativos, cuando llegan ahí al poder, qué decepción tan grande realmente. Lo mismo pasó con, bueno, la verdad, no, me temen ya en problemas, porque normalmente cuando alguien ya llega a la alcaldía y a esas cosas ya tienen muchos seguidores, entonces uno demente con el patrón de ellos y todo el mundo le viene uno encima, pues hay que decirle a Daniel Quintero, que también ha hecho unas cosas desastrosas. Porque recordemos que él un día dijo, no, hay toque de queda hasta el fin de semana, lo dijo el viernes por la mañana y ya todo el mundo tenía que encerrar. Hizo cosas así, que por eso inclusive se montó una veeduría a las alcaldías, que yo la monté con mi compañero Juan Carlos Restrepo Salazar, para evitar que estos sinvergüenza, entonces todos estos alcaldes pongan un toque de queda a diestra y siniestra, a la local, sin anunciar previamente. Entonces vamos a salir a marchar con las medidas de bioseguridad adecuadas, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y que no nos traten de lavar el cerebro cuando muchos que están posando y alternativos están diciéndole a la gente, no, no marchemos en este momento, que hagamos un cacerrolazo desde la casa, no vamos a salir a marchar. Y me asombra, por ejemplo, que mis tías y hasta mi hermano, si mis abuelas estuvieran vivas, te hubieran salido a marchar, porque todo el mundo se está viendo seriamente afectado con la propuesta de reforma tributaria, porque es que nadie se salva, eso no va a quedar títere con cabeza, van a poner peajes dentro de las ciudades, peajes a los motociclistas. Mucha gente dice, ah, que le pongan peaje a las motos, pero los carros que ya pagan peajes, yo sé que ninguno está de acuerdo que pongan peajes, inclusive para los mismos carros dentro de las mismas ciudades. No se salva a nadie, le van a poner unos impuestos al arte, al arte, al cine y, bueno, a muchas producciones, digamos, cinematográficas e intelectuales también. A eso encima le están metiendo una reforma a la salud, que nadie ha hablado de eso. Por ahí publica también un documento donde se habla que va a haber una reforma a la salud. Obviamente siempre es para desmejorar el tema de la salud, no para mejorarlo. Y es por, o sea, son tantas cosas que la gente ya ni sabe realmente exactamente qué es lo que más lo va a afectar, si por A o por B, porque de alguna forma lo va a afectar. Entonces, es por esto que estas próximas elecciones, yo sí voy a decir mucho cuidado con el año 2022, mucho cuidado. Y es un tema bien delicado, pero tengo que ser pariente y tengo que tocarlo. Hay más opciones, o sea, no nos podemos quedar siempre solamente con que hay la opción A o la opción B y ya, y entonces estamos entre la espalda y la pariente. Entonces, normalmente siempre hay muchos candidatos que se lanzan, sino que esto es como un juego de mercadeo. Es decir, es al candidato que más publicidad haga y que más se posicione en la mente de las personas. A veces no es ni siquiera que la gente de pronto no sepa votar o que a veces lo hagan por miedo, sino que siempre en su cabeza, a través de los medios de comunicación, le meten dos opciones nomás. El blanco y el negro y no sé qué, y nunca miran los matices. Siempre, normalmente, hay más candidatos. Es más, generalmente yo cuando voto en elecciones por presidencia casi nunca voto por las opciones que dan los medios de comunicación. Yo siempre voto por una persona que yo investigué, que mire su vida, su pasado, hasta su partido, todo. Y casi nunca voto por los que muestran siempre, que figuran como los más opcionados. Porque normalmente los más opcionados son los más corruptos o los que más plata del narcotráfico le metieron o a veces los más radicales. Entonces, ¿yo qué sugiero para el 2021? Yo no le voy a mencionar a ningún candidato en este momento. De pronto en este momento ya tengo mi candidato propio. Pero no le voy a decir. Tampoco le voy a decir no voten por este y voten sí por este o mucho cuidado con este. No, yo lo que le digo es vayan más allá de lo que les muestran los medios de comunicación. Porque normalmente están eligiendo los medios de comunicación. Afortunadamente tenemos el tema de las redes sociales. A través de las redes sociales, yo los invito a que investiguen cada uno de los candidatos. No se dejen llegar que es que porque este gastó más plata en publicidad y tiene más pancartas, porque normalmente terminan ganando los más corruptos. Porque eso es muchas veces, muchas veces no, gran parte de las veces. Y lo digo porque yo he estado en política. Los candidatos que más plata gastan es porque necesitan lavar la plata que ganaron con el narcotráfico. Así es como funciona. En todas las... En todo, en todo. Inclusive en los consejos, en las alcaldías, en las gobernaciones, en la presidencia. Muchas veces es porque son narcotraficantes y necesitan justificar toda la plata que tienen. Te meten a la política y meten miles y miles y miles de millones y compran voto por voto y pueden comprar hasta 100 mil, 200 mil, 500 mil pesos por voto. Y eso no le importa. Porque lo que les importa es llegar allá para, digamos, inclusive por temas jurídicos. Pues para limpiar su pasado, para tener contacto ya en la fiscalía. Bueno, eso es un tema que yo no me voy a meter porque me salen matando. Tienen mucho cuidado con el 2022 para evitar precisamente estas cosas. El manejo de la pandemia, por Dios. En Estados Unidos ya están, digamos, terminando el proceso de vacunación. En Israel, en muchas partes del mundo, ya la gente, digamos, puede hasta salir sin tapabocas porque ya controlaron ese tema. Nueva Zelanda. Y en Colombia se ha calculado y salieron los medios de comunicación que se pueden demorar... Entró un, pues, un mensaje es que... Siéntame, no es seguro. Porque este es el celular personal. Por allá, en otras partes, ya controlaron el tema de la pandemia y sale en un medio de comunicación que se pueden demorar hasta dos años. Al ritmo que van dos años para vacunar a toda la población. Y entonces que nos van a dejar encerrados otros dos años y van a seguir quebrando a la economía y matando a la gente de hambre. Y no solamente eso, fuera de que el gobierno encierra a la gente sin darle unas oportunidades para que, digamos, se puedan recuperar económicamente. Encima nos meten la reforma tributaria. O sea, estamos agonizando por todo lado. Estamos agonizando y el gobierno la ayuda que da es una reforma tributaria. Y claro, obviamente, se han gastado mucho dinero. Imagínate que había un presupuesto para el tema del COVID específicamente. 40 billones de pesos se destinaron del presupuesto nacional para atender todo lo que tenía que ver con la emergencia, digamos, del COVID. O sea, para supuestamente los hospitales y también para las ayudas económicas para la gente y no sé qué. ¿Dónde está esa plata? ¿Alguno de ustedes les ha tocado parte de eso? Ay, sí, a mí me dieron algo de ingresos solidarios. Le habrán dado 200 mil pesos. ¿Quién sabe esa cuantilla? Pues, o sea, hay que ser realistas. Con 200 mil pesos nadie vive y fuera de eso. Esos 200 mil se van a ir con todos los impuestos que donde logre pasar esa reforma tributaria se van a ir en todo lo que va a valer. Digamos, ya todo, todo, todo subiría porque inclusive serían impuestos a la gasolina, impuestos a unos insumos químicos con los que producen ciertos alimentos, todo. O sea, es que no se va a salvar absolutamente nada. Y lo más triste es que eso no va a ser suficiente porque es que en Colombia en promedio hay una reforma que tributaría cada dos años. Cada dos años. Una vez yo hice un video hace como dos años diciendo que en los últimos 25 años habían habido 13 reformas tributarias. O sea, que en los últimos 27 años desde ese video que yo hice ya han habido unas 15 reformas tributarias. O sea, en promedio cada dos años hacen una reforma tributaria. Entonces nos meten esta y dentro de dos años entonces van a volver a meter nosotras. ¿Por qué? Porque cada vez ellos recogen una plata, se la roban robada, se la reparten entre ellos, se la llevan para Suiza, la lavan, bueno, hacen un montón de cosas y ya después no les alcanza. No tienen como justificar todo lo que robaron que sin que hay otra reforma y otra y otra y otra y otra y siempre contra la clase más vulnerable que son los trabajadores, los empleados, los asaliados, los que ganan el mínimo, unos salarios mínimos, por ejemplo, es que en tantas casas uno no sabe ni por dónde empezar. Poner a declarar renta a personas que ganan y que 1.600.000 es que ese es el colmo, es que 1.600.000 no es ni quiero, porque hay una primera iniciativa de que se ganen como de 2.200.000 que el primer año, que ya el segundo año entonces que ya los que se ganen como 1.600.000 declaren renta, ya más adelante serán personas que ganan hasta 1.200.000 y así hemos dicho ya hasta que usted llegara el mínimo que le toque declarar renta. Entonces muchos dicen ah, pues es que declarar renta no es pagar renta, pero usted mínimamente le toca contratar un contador para poder declarar renta porque es que eso es muy complicado, yo he declarado renta y eso es muy complicado, pues a uno le toca contratar a un contador y un contador mínimamente cobra 200.000 pesos pues para poderle declarar a uno, pues hacerle a uno la declaración de renta. Entonces imaginen poner a declarar renta digamos para personas que digamos tienen un salario tan ajustado, o sea es que eso no se justifica, eso es por todo lado, eso va a ser una masacre, una masacre económica y realmente no sé cómo hay personas que puedan defender, que pueden defenderse en esta, inclusive a mí me asombra si uno mira comentarios en Facebook y todo eso, yo respeto gente que sea de derecha o de izquierda, bueno no sé, yo no me considero ni derecha ni de izquierda, no me meten de tema, pero hay que ser racional, por Dios, ni siquiera el mismo innombrable está a favor de eso, o sea hay gente más papista que el Papa, o sea me parece realmente increíble, la única solución es el 2022, la única solución, porque este año no lo vamos a tener que aguantar hasta el otro año, esto está muy complicado, lo que sí sé, pues lo que ya todo el mundo como aquí ha visto es que eso al parecer como está no va a pasar, o sea esa reforma tal como está porque hay muchos partidos que se hizo una encuesta y el 83% de las personas no votarían por congresistas que hagan digamos pasar esa reforma, entonces están muy asustados los congresistas, los políticos de que si dan un voto a favor de esa reforma tributaria pues van a digamos a morirse en las próximas elecciones y ojalá así fuera, entonces no va a pasar realmente en el Congreso esa reforma tributaria tal como está y el gobierno dice no me importa lo que diga Uribe bueno, no me importa lo que diga el que sea vamos a presentarla pero al parecer eso se cae en el Congreso pero no importa o sea me parece muy bien que a pesar de eso la gente salga a marchar o sea ya hay un digamos motivo por el cual nos podemos unir porque sabemos que el gobierno igual entonces la presenta no pasa y va a presentarla en forma similar la va a presentar en forma similar inclusive la vez pasada también esa reforma fue tan impopular que la corte y afectaba tanto a los pobres que la corte constitucional la tumbó y volvieron y la presentan o sea eso vuelven y lo presentan y vuelven y lo presentan y le dan mermelada a los congresistas y ofrecen puestos y hasta amenazan lo que sea pero eso lo hacen pasar porque lo hacen pasar eso lo sabemos o sea esta que van a tirar en este momento sabemos que no va a pasar pero sabemos que vuelven y la presentan y vuelven y la presentan y vuelven y la presentan hasta que así incluso parecita como está la terminan aceptando y no la terminan poniendo entonces la única solución vuelvo y le repito es el 2022 vuelvo y repito es que nos eduquemos políticamente que miremos a quien vamos a montar en la presidencia no siempre hay es que está la opción hay la opción B siempre se meten no no hay dos opciones esas son las opciones que los medios de comunicación quieren imponer porque esos son los candidatos de los medios de comunicación sean de derecha o de izquierda porque a veces inflan artificialmente a un candidato para meterle miedo a la gente y después que terminen votando como por carambola por el otro o sea es que esas son unas estrategias que ustedes ni se imaginan entonces no es el que más plata gasta en publicidad no es el que más mercado haga sino la mejor opción que ustedes realmente puedan investigar y para eso están las redes sociales hoy en día hay mucha tecnología hay mucha información donde ustedes se pueden informar se pueden educar para tomar una buena decisión y no siempre llevarse lo que les muestran los medios de comunicación tradicionales y también hay mucha gente valiosa que consideramos se pueden lanzar o sea necesitamos también más opciones que mucha gente que tiene las capacidades que tiene el conocimiento que tiene la honestidad sobre todo que tienen el pasado limpio un pasado libre de narcotráfico porque aquí la gran mayoría de presidentes han estado manchados por el fantasma del narcotráfico que una persona con esas capacidades se lance que escoja un partido político el que más le gusta monte uno o mate por firmas y se lance que sabemos que entre estas 50 millones de personas cualquiera yo creo que lo podría hacer mejor que el gobierno que tenemos en este momento cualquiera inclusive yendo a la a la cárcel más horrible de Colombia y escogiendo cualquier recluso yo creo que lo haría mejor que lo que lo está haciendo digamos en este momento el actual mandatario que tenemos entonces invitamos a las personas capacitadas que también se lancen porque cualquier ciudad no puede ser siempre te cumpla con unos requisitos de edad y algunos estudios y algunos estudios básicos puede ser presidente simplemente que tiene que darse a conocer y esa es otra cosa que muchos candidatos que tienen las posibilidades no se dan a conocer no saben hacer mercadeo no se saben digamos dar a mostrar sus propuestas etcétera entonces invitamos a que también los nuevos talentos se lancen para que salvemos esta patria de alguna forma salvemos esta patria de alguna forma porque sabemos que hay gente honesta hay gente trabajadora hay gente luchadora que no tienen dinero para hacer una campaña que vale 5 mil millones de poder a la presidencia entonces también es un deber de los partidos políticos actualmente impulsar a todas estas personas que pues que tienen las capacidades pero que no tienen digamos los recursos los mecanismos o el conocimiento para mostrarse como una opción real de poder porque la gente dice no yo puedo votar por este si sabemos que de pronto no va a llegar pues si todo el mundo piensa igual obviamente no va a llegar pero si todo el mundo piensa que si se puede pues obviamente podemos montar allá cualquiera cierto sea bueno o sea malo entonces esperemos que entre todos nos eduquemos y lo debo con esto último por ejemplo si hubiera un candidato que financiara hay mucha forma de hoy en día de financiar la campaña crowdfunding eso son recolección de recursos por internet hay que buscar las formas y también de que los partidos políticos busquen nuevos talentos y los den a conocer porque esa es la única salvación que tenemos porque igual puede ser este gobierno y este sale y la gente vuelve y vota por otro por otro delincuente por otra persona sin conocimiento que porque toca guitarra o hace cosas con la cabeza pues cosas tan ridículas que uno realmente no entiende si la gente vuelve y vota por otro si los medios de comunicación vuelven e inflan a otro candidato y lo meten en las mentes de las personas vamos a seguir igual y vamos a seguir quejándonos y podemos seguir marchando y haciendo todo eso pero si en las votaciones no tomamos la decisión de escoger una persona salida de inclusive los medios de comunicación salida de inclusive de extremismos políticos que también es muy peligroso sean de derecha o de izquierda porque hay unos que son extremistas para un lado extremistas para el otro otros que son enemigos de los ricos y otros que son enemigos de los pobres hasta que no nos salgamos de esa discusión y encontremos un punto medio y equilibrado y montemos una persona razonable y sobre todo digamos que al menos se deje guiar porque un presidente no las tiene que saber todas pero puede tener asesores obviamente hay muchas organizaciones ONG sin ánimo de lucro que por ejemplo como justicia tributaria pueden dar buenas recomendaciones al gobierno para que ponga digamos impuestos que sean justos para la clase media y la clase baja y otro tipo de organizaciones que puedan asesorar digamos a los gobiernos en temas puntuales por ejemplo de la salud por ejemplo los ministros deben ser médicos especialistas en algún área de la salud digamos los ministros de defensa también deben ser militares que sepan de temas de seguridad o sea deben ser especialistas en cada digamos una de sus áreas que van a manejar pero que es lo que pasa con estos presidentes los presidentes llegan allá con dinero del narcotráfico muchas veces y debiéndole el alma al diablo entonces para digamos pagar favores políticos ponen de no sé ministro de comercio exterior o ministro de relaciones exteriores a alguien que no tiene nada que ver ni sabe de ese tema sino que eso ponen ministros para pagar favores políticos aquí se necesita si no estoy mal en canadá hacen eso de que cada ministerio siempre digamos está al mando una persona que tiene una profesión o que tiene experiencia o que es alguien que ha estado toda la vida en el tema que le compete a ese ministerio o sea necesitamos un gobierno más técnico un gobierno más científico y menos político menos politiquero que el gobierno no se convierta en un antro de pago de favores políticos sino que se convierta en un sitio donde digamos personas capacitadas puedan digamos gobernar con base en las capacidades intelectuales que tienen con base en las recomendaciones digamos de las sociedades médicas científicas y así con ayuda de las universidades etcétera pero aquí los gobiernos funcionan es poniendo al más traqueto al más pillo al más narcotraficante al que al que más volteó al que más votos compró lo ponen en un ministerio y así hacen incluso hasta con las embajadas o sea esto es una realmente vergüenza y no hay que ser un genio para darse cuenta que es obvio que que si por ejemplo un ministro por decir algo de hacienda no estudia economía por lo menos va a tomar malas decisiones cierto y que si por ejemplo un un ministro de salud no es médico pues va a tomar también malas decisiones en salud etcétera etcétera entonces incluso un presidente también debe tener ciertas capacidades intelectuales y sobre todo morales o sea no podemos montar un ladrón de carrera en un puesto de esos tan importante un ladrón de carrera hay algunos que inclusive tienen hasta demandas por alimentos que se lanzan a dos puestos políticos y nadie se da cuenta o sea personas que no responden ni por los hijos y se lanzan digamos a manejar una ciudad o a una gobernación o a una presidencia pero el tema no es ni siquiera de que el estado esté mal diseñado sino que las personas que están gobernando el estado no tienen las capacidades intelectuales ni morales entonces les dejo esta reflexión por favor los que quieran compartan este video y recuerden que mañana es apenas el principio de una nueva era en la conciencia de la mente de las personas porque yo sé que esto no va a terminar con este paro de mañana con esta marcha de mañana muy probablemente se vuelva indefinido porque la gente está tan indignada que ya se habla digamos de hacer un cese de actividades indefinido en todo Colombia en todo Colombia hasta que las cosas cambien definitivamente y las cosas van a cambiar es a partir de que la mente de las personas cambie la moral de las personas cambie también y ahí sí elijamos una persona con capacidades intelectuales éticas y morales correctas que puedan ocupar esos cargos de elección popular porque mucha gente eso también va mucho en uno si uno es deshonesto si uno vende su voto por un tamal si uno es un ladrón si uno es una persona con pocos principios y valores va a terminar escogiendo a alguien que se parezca a uno a mí me gusta ese porque como que parece a mí tiene mi mismo carácter mi misma forma de ser muchas veces el tema psicológico también influye mucho y si nosotros decimos no a ese tamal decimos no a esos 200 mil pesos decimos no yo voy a votar es por una persona honesta y ahí es cuando empieza a cambiar las cuestiones o si no esto va a seguir igual y también es cuestión de nosotros denunciar a las personas que están vendiendo el voto porque mucha gente no por más que digamos se haga digamos este tipo de educación o digamos este tipo de pedagogía mucha gente es tan mala que no le importa dicen de malas a mí me en mis 200 mil pesos y que este país se hunda mucha gente digamos no le va a importar eso entonces en ese caso hay que denunciar penalmente a estas personas que están vendiendo su voto porque también es un delito eso también les puede dar cárcel entonces hay que combatir esa corrupción electoral y esa corrupción moral para que estos corruptos no lleguen al poder a seguir imponiéndonos a su forma de vivir miserable como la que nos están imponiendo en este momento entonces yo les agradezco mucho por ver este video los que quieran por favor compártanlo y ustedes también los invito los que están viendo este video hagan pedagogía a través de sus redes sociales ya sea que no sé mucha gente no le gustará hablar en cámara pero los que quieran hagan un videíto corto de un minuto mucha gente le da miedo le da pena pero háganlo y digan por qué van a salir a marchar el 28 por qué no están de acuerdo con esta reforma tributaria y también inviten a las personas a que tomen una buena decisión en el año 2022 porque si no esto va a seguir igual la única forma es que en el año 2022 cambiemos desde el presidente hasta los gobernadores los alcaldes los colegios me han dicho hay que fumigar todo sacar todo 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 y volver a empezar porque con lo que hay en este momento hay muy poco con que trabajar muchísimas gracias en este momento Gracias.